Franke repa ahí en banda, derecha, ahora que Franke intenta, continúa Franke, la pilota, la fija, espera André Almeida, ahora André Dizlaria, ahora André, ahora André, busca el pase Diz, Diakabí, gol, gol, vamos, gol, Diaká, 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 gol, el gol del Valencia, el gol de Diakabí, en el minuto 50, no, que veo había fet el Valencia.